www.eldeportivo.com. Esta semana causó una gran polémica el hecho de que hasta ahora muchas personas se enteraron de que la Liga Colombiana no posee el punto invisible. Así que los primeros, los dos primeros de la Liga Colombiana pelean básicamente por nada. Como es el caso de Millonarios que lleva un gran recorrido y pues básicamente tendrá que las mismas posibilidades que el octavo de clasificar a la final. Por ende, la Liga Colombiana es una cajita de sorpresas. La Di Mayor realmente, pese a que dio a conocer el nuevo formato a comienzo del torneo, realmente no entiende que ese modelo está mandado a recoger. Ya no se usa, las grandes ligas no lo utilizan. Por ende, estamos quedando como una liguita normal, regular. Hace poco nos comparaban con el fútbol boliviano. Y puede que sí, puede que estemos al mismo nivel por el simple hecho de que desde lo administrativo, desde el formato de fútbol, desde lo futbolístico, no estamos haciendo nada. Y es increíble pensar que un equipo que realmente hace las cosas bien tendrá que simplemente conformarse con otra vez empezar de ceros para ver si clasifica. Y que el octavo que entra pujando puede fácilmente quedar campeón de una liga que cada vez demuestra que es más mediocre. Vivimos el deporte como más te gusta. Los invitados, el análisis, las noticias más importantes y todo lo que necesitas saber está en eldeportivo.com.co Descarga nuestra aplicación y entérate de mucho más. Disponible para Android y iOS.